Aloy, nadie la pone al piso, remate muy descompuesto, en el área, el árbitro dice que no hay nada. Se tiró con todo el vikingo Walter Kahneman, pero creo que el que salió más lastimado fue de Jaguar. No se levanta, ya se le va a levantar. Es Mustafá, ¿no? Sí, y amagó con levantarse, pero no, se tendió la espalda y ya las insistencias del conjunto están listas para entrar al terreno del juego, pero todavía no tienen permiso el árbitro que apenas se acerca para ver qué tiene el defensor de Jaguar. ¡Gracias!